y donde se respete todos sus derechos. Bueno y a continuación vemos un informe en el que se muestra el trabajo que durante el año 2012 han desarrollado la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú en su trabajo de lucha antiterrorista y además por la seguridad interna. Veamos. El 2012 cierra con esta noticia favorable para los sectores defensa e interior. Las remuneraciones del personal castrense y policial fue un tema desatendido durante años pero durante su discurso de 28 de julio el presidente Ollantumala fijó este compromiso. En esta línea de apoyar al capital humano de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional hemos establecido una nueva escala remunerativa que permita cumplir con los anhelos de nuestro personal militar, policial y sus familias. Cinco meses más tarde, el domingo 9 de diciembre, el aumento se oficializó. Desde ahora policías y militares cuentan con una nueva escala remunerativa. Estamos invirtiendo más de 5 mil millones de soles, van a ser en cinco etapas. La primera etapa que es a partir de diciembre. Con esto se reconoce el esfuerzo del personal militar y policial que en su lucha conjunta por la pacificación del país han logrado resultados destacables en este año. ¿Qué es lo que se hizo durante este año? Importante de una forma general, no sé, macro, diríamos primero la captura de Artemio que es un hecho bastante importante porque con eso prácticamente deja de lado toda la organización que estaba operando durante 31 años en la parte del Guayaga. Después de la recuperación de los niños en la cuenca ENED, el abatimiento del camarada William, todo eso más o menos nos muestra que para este año y para los posteriores hay que consolidar este equipo para operativos de tierras. La principal noticia del 2012 a la que hace referencia el experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga, se produjo el domingo 12 de febrero. Desde la base de Santa Lucía, distrito de Ochis, en la región San Martín, el jefe de Estado informaba así, a través de TV Perú. Decirle al país que hemos derrotado a los delincuentes terroristas en el Alto Guayaga, capturando con vida al terrorista Artemio, que en este momento se encuentra recibiendo tratamiento médico. El jefe de Estado hizo el anuncio acompañado de los ministros del Interior y Defensa de ese entonces, Daniel Lozada y Alberto Tárola, respectivamente. Unos meses más tarde, otra noticia confirmaba que el binomio Fuerzas Armadas-Policía Nacional permitía lograr resultados exitosos. Ollanta Humala confirmaba la captura de 11 senderistas y el rescate de 10 niños secuestrados por sendero. Sabemos que hay más chicos, más niños y adolescentes que están capturados y adoctrinados de manera permanente. A esto se suma el trabajo de inteligencia realizado por las fuerzas combinadas que permitieron anunciar al país el 6 de septiembre que el sanguinario camarada William acababa de caer abatido en el Braem. William era uno de los importantes brazos armados del cabecilla de sendero del Braem, Víctor Quispe Palomino. Para el experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga, es necesario que para continuar con estos resultados en el 2013 y años posteriores, se tome en cuenta lo siguiente. Y la forma como se está consolidando actualmente en fuerzas combinadas, pero unas fuerzas combinadas, entrenadas constantemente, que tengan una convivencia, conocimiento de la zona, manejo de equipos sofisticados, si es que este grupo se consolida, yo creo que al siguiente año vamos a tener mejores resultados. Otra de las acciones emprendidas para hacer frente a la amenaza narcoterrorista en la zona de los valles de los ríos Apurímac, en Eimantaro, es llevar la presencia del Estado donde antes estuvo ausente. Para ello, constantemente se realizan acciones cívicas a favor de los pobladores. He dado instrucciones a todas las dependencias públicas para reforzar sus actividades en el Braem, llevando más programas de salud, desarrollo alternativo, educación, vivienda e infraestructura. Pero ya que la subversión hace uso de diferentes estrategias para reaparecer en el contexto nacional e internacional y escondiéndose bajo movimientos que difunden su ideología, desde otras áreas del gobierno se han adoptado una serie de medidas legales para hacer frente a este flagelo. Sumadas a la normativa antiterrorista, están las acciones emprendidas contra aquellos condenados por terrorismo que le deben millones al Estado y que simplemente no quieren pagar ni un sol de indemnización. Hemos intervenido, de embargo, en tres bienes inmuebles a la condenada Eleni Parrairre, como sabemos, bienes inmuebles que existen en Lima Cercado, en Manuel Corpancho, también hay departamentos en Residencia de San Felipe y también departamento en Residencia de Santa Cruz de Miraflores. La seguridad ciudadana es otro aspecto en el que este 2012 se ha puesto énfasis. En su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente Yantumala se refirió al tema así. El tema de la seguridad ciudadana nos convoca a todas las autoridades locales, regionales y nacionales. Por ello, desde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que mi gobierno ha implementado, continuaremos realizando nuestros mayores esfuerzos buscando estructurar órganos más operativos para combatir el flagelo de la criminalidad y la delincuencia. Y este es el balance que precisamente desde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se tiene al finalizar el año. El trabajo que tenemos que nos da una mayor satisfacción es haber reducido la victimización. No nos da alegría el que la percepción no haya reducido como quisiéramos, pero para eso estamos trabajando y para la ciudadanía y es la política de seguridad ciudadana, la inclusión social, llegar a los lugares más alejados, porque hemos estado en el BRA en cuatro oportunidades este año. Según el secretario técnico del CONASEC, citando las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la victimización en el 2012 se redujo del 46% al 38% en la población. Pero, ¿por qué? Pese a estos logros, la ciudadanía en su mayoría tiene una percepción de inseguridad. Pero basta uno o dos hechos que generen esta preocupación en la ciudadanía y todo el esfuerzo que hacemos, pues lastimosamente se va para abajo. A los logros registrados este 2012 continuarán sumándose los que vienen en los próximos meses. En el caso del interior, las facultades otorgadas para legislar en materia de seguridad ciudadana permitirán que las normas emitidas deriven en mejoras para la protección civil. En defensa, el BRAEM es un lugar en el que las fuerzas del orden vienen luchando para desarticular por completo la organización terrorista al mando del camarada José. Llevar el Estado a esa zona del país es clave y las autoridades han adelantado que se continuará haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!